Hace un tiempo Amber Hart, la ex esposa de Johnny Depp, fue considerada como la cara más perfecta del mundo. Y esto se hace a través de un sistema que se llama Face Mapping, que mide las proporciones entre los distintos rasgos de la cara. Bueno, una suerte quien nace con esa anatomía, pero para quienes no, existe una técnica que se llama perfilamiento facial. Vamos a ver de qué se trata. Acabamos de ver a tres de las mujeres más guapas del mundo del cine que siguen flechando corazones con su talento y con su belleza. Estos rostros de infarto tienen una común particularidad, tienen forma de B. ¿Y cómo lo han logrado? Pues no solo es genética. Le contamos de qué se trata el B-Lifting. El B-Lifting es una técnica de rejuvenecimiento inmediato. Consiste en colocar puntos de ácido hialurónico en zonas de anclaje que le va a dar una elevación al rostro y además lo va a afinar. Se llama B-Lifting porque vamos a darle la forma en B y así tener un rostro más firme y más rejuvenecido y el resultado se va a ver de modo inmediato. Como lo explica la doctora Katherine Pérez Willis, médico dermatólogo, este procedimiento va a provocar la transformación de la forma del rostro a forma de B, haciendo que el rostro se vea más delgado y proporcionando una apariencia esbelta y juvenil. Lo primero que vamos a hacer es una evaluación del paciente. Cada paciente es completamente diferente. Tenemos que ver la forma de rostro y qué zonas del rostro podemos resaltar. Siempre vamos a intentar que se vea el rostro más fino, más adelgazado y es por eso que tenemos que colocar un poco de hialurónico en estas zonas y un poco en la zona de surco nasogeniano. Finalmente tenemos que evaluar la zona de la parte inferior del rostro donde está el mentón y la zona de transición para marcar súper bien esta zona de la mandíbula y entonces lograr el aspecto de un rostro fino y firme sobre todo. El rostro de Amber Heard, ex esposa de Johnny Depp y conocida por su papel de la reina atlante, Mera en Aquaman, fue considerado el más bello según la ciencia en el 2016 y precisamente su mentón forma una B perfecta. El B-Lifting va a usar ácido hialurónico para estructurar el rostro. Usamos el El Rai Ultra Volume, que es el más grueso que hay, para colocarlo en zonas específicas del rostro y dar volumen en esas zonas que por el paso del tiempo ha sido disminuido. El B-Lifting va a consistir en colocar puntos de anclaje para lograr dar una forma en B del rostro. La parte más alta va a ser a nivel de los arcos sigomáticos, corrigiendo las zonas a veces de las ojeras o surco nasoyugal, surco nasogeniano y finalmente el área del mentón y contorno mandibular. Entonces vamos a tratar todos los puntos débiles del rostro para darle estructura y la forma en B, que es una B de juventud, de firmeza y por supuesto de rejuvenecimiento. Juventud que refleja a Anne Hathaway a sus 39 años en ese perfil tan delineado. El B-Lifting, como le explica la doctora Pérez Willis, tiene resultados inmediatos. El paso 1 va a ser la evaluación del paciente. Una vez hecha esta evaluación, vamos a colocar pequeños puntitos de anestesia donde vamos a introducir nuestra microcándula con el ácido hialurónico. Vamos colocando punto a punto cada zona que vamos a tratar y simplemente hemos dado por terminado el procedimiento. Veamos el caso de Hilda. Nuestra paciente, que es una veía, lo que tenía era varias zonas que ha perdido mucho volumen. Una de ellas era en la parte de las comisuras, el mentón, surco nasogeniano, surco nasoyugal que parecía que tenía ojeras y obviamente en el arco sigomático. Hemos puesto puntos de hialurónico en todas esas zonas y vamos a ver cómo de manera inmediata, con las fotos de antes y después, hemos tenido una mejora increíble. Increíble. Tenía un poco marcadas las líneas, sobre todo acá del contorno de labios, ¿no? Y sí, pues sentía que faltaba realzar ciertos puntos del rostro. Lo súper recomiendo porque en realidad el resultado es inmediato. Me encanta cómo me ha quedado el perfil, no duele para nada, así que recomiendo que todos los que quieran hacerse y verse radiantes, vengan a realizarse ese tratamiento. Quizás sea tiempo de engreir a su rostro. El tratamiento va a durar de 12 a 16 meses. En algunos pacientes el hialurónico puede durar un año, en otros año y medio, dependiendo del metabolismo de cada uno. Los invito a sentirse más jóvenes, más firmes, a volver a darle esa estructura al rostro que siempre hemos tenido con el simple tratamiento del B-Lifting. Estoy segura que les va a encantar.